¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Funny Games is back, mother... Bueno, programa con censura hoy, amigos, en Funny Games, porque no vamos a decir ni una palabrota, porque tenemos censura, como los juegos en Arabia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué tal, rutilófilos, de los juegos? Ha pasado un montón de tiempo, ¿hace cuánto que no nos vemos? Pues, un mes. A ver, yo os vi ayer. Para los espectadores, un mes. 24 horas. Para los espectadores, un mes, que lo último que tienen es un gameplay de mierda de Fornite. Pero bueno, no todos los superhéroes llevan capa. En fin, tenemos un programa hoy de retorno de vacaciones. Recordad que los programas estarán los martes, ¿vale? Siempre que el 99% seguro es imposible que podamos. Pero bueno, tenemos muchas cosas porque como no estábamos aquí, hemos tenido tiempo para jugar. Y como hemos tenido tiempo para jugar, vamos a hablar de lo que hemos jugado y de las cosas que han pasado. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Dónde están los carteles? ¿Dónde están nuestros carteles? Ya están, ya se han puesto. Ya se han puesto. ¿Estás ahí atenta? Como estoy tan emocionada, no sé dónde estoy. Esto es como la magia. Yo lo distraigo mientras el otro... Porque preguntas qué tal, pero como nunca hay una vuelta, ¿qué tal estás tú? Claro, y te voy a preguntar a ti qué ha jugado este verano, pero no sé si estás preparada. Así que voy a preguntar. Sí, sí, estoy preparada. ¿Seguro? Porque es que siempre te preguntamos a ti. No, pero nunca me lo espero. De verdad, siempre me lo esperas. Porque siempre preguntáis, ¿cuál es tu juego favorito de los noveles? Parece cifras y letras esto. Pues me he pasado al God of War. Wow, ¿y qué tal? Después de que todo el mundo ya se lo haya pasado. Yo no me lo he pasado todavía. ¿No? No. No he pasado bien. Porque sepas que estás tú ya ahora, solo que quedas. Quedas tú por pasarte al God of War. Y este además ya es el programa spoiler de God of War. O sea, te vamos a spoilear todo. Es larga. Igual os reviento. Igual os abro una pesta de portales en el suelo. Vamos a ir soltando cositas ahí de... ¡Maldita sea, Morty! No funciona. Hazlo lo contáis. Vamos a soltar cosas que ahora mismo no te vas a dar cuenta de que son spoiler, pero cuando los jueves dirás... No, no. ¿Por qué? Porque aquí yo no veo nada en las caretas. Vamos a hablar de God of War. Yo no lo veo aquí. O sea, que no me tanguéis, que es mentira. Escucha, es largo, ¿eh? Puedes hacerlo largo si... O sea, la historia no tal. ¿Qué se ve ahí? La historia son las horas convencionales. Pero si quieres puedes perderte ahí horas y horas en secundarias. Sí, que es un pasillo ancho. No, no. No, no. Ya pasa un poco de pasillo. O sea, pasillo ancho. Es pasillo muy ancho. Claro, pero me refiero a que la sensación que yo tenía era que no... O sea, el tiempo... Creo que se nos lleva siete u ocho horas o algo así. Me debe quedar que la mitad del camino, más o menos. ¿Ocho horas llevas? Sí, más o menos. Depende de lo disfrutón que seas de buscar en secundarias. Depende, sí. Depende como de las secundarias, pero se puede ir a 20... Yo tardé bastantes más, pero me fui viendo todo. Pero lo que yo sé y que, bueno, lo que yo he visto es que... O sea, no es que tengas un mundo abierto ahí gigante para irte con un caballo. Red Dead of War o Redemption of Dioses. Pero sí que es verdad que tienes un mapa libre que tú puedes ir en la dirección que quieras. Sí. Es lo que decimos el mapa, el pasillo ancho. Sí, pasillo ancho. Sí, sí. Y también me he pasado... No os lo vais a creer, también bastante fuera de moda, pero que no lo había jugado. Before the Storm. No, Before the Storm. Before the Storm. Life is strange. Ayer estaba haciendo hueco en la consola para instalar la beta del FIFA. Sí, juega al FIFA, vale. Eso, qué poco cultura. Bueno. Antonio juega al FIFA. Todo el mundo juega al FIFA. Y Life is strange, Before the Storm, dije... Hostia, que lo tengo instalado. Que además, es que tú jugaste el primero hace no mucho. Sí, quiero pasarme ese, quiero pasarme el del chiquillo ese con capa. Ay, sí, muy bonito. El del Captain Spirit. Que luego la segunda parte... ¿Qué has estado? ¿En Cambridge o qué pasó? Claro, hombre. ¿Qué ha dicho? Estaba practicando. Ya ves, en el espacio castigamos a los que hablan bien. Bueno, a partir de ahora, a partir de ahora, a partir de ahora, todo lo vamos a decir bien en inglés. Vamos a ver, a ver, a ver a quién, a ver a quién. Claro que sí. A ver quién le crece el Cactus. Es mi... Es mi propósito, joder. Fornite. Cada vez que dices Fornite, un millennial pasa a ser generación X. No, al revés. Que, total, ¿a dónde ibas? Que te ibas por las ramas. Te lo vas a pasar. Precisamente era la idea porque dentro de siete días, aproximadamente, se revela Life is Strange 2. Tú, pero, ¿sale o se revela lo que va a pasar? Se revela. Salir sale el 27 de septiembre o por ahí, 26, 27. ¿Sabéis qué me pasa aquí? Tengo aquí una cosa súper dura y es el Shenmue, que es que está ya ahí. La semana que viene. Caliente como una moto. De hecho, supongo que lo jugaremos, ¿no? Ya veremos, pero eso va a salir justo el día... Si lo sacamos el martes, sale justo el día. Eso, si no, un directo, jueves, viernes, sábado, domingo, alguno de esos días, se puede venir. Sí, por Dios. Rafael de las Cuevas. Dígame. Raffle from the Caves. ¿Cómo estás? ¿Qué has jugado tú en verano? Bueno, pues he jugado tres. Aparte de... A lo que yo... Que ya sabes, que las vacaciones por ahí. Joder, ¿sabes? Si estás en un hotel, sabe a miel. Ya se sabe. Hombre. Ay, mi madre. Siempre he pensado, ya que estás en un hotel, aprovecha que tienes ahí y puedes gritar. El buffet, ¿no? Claro. Gritar por el balcón, Kicill. Por supuesto. Juega Nomás Sky Next. Yo no estaba en el hotel. ¡Yuh! Te hemos visto que, tío, parecía el comité. El comité manager de... Brutal, ¿eh? Hello Games. Sí, yo no he visto una persona disfrutando tanto con nosotros. Y no me hagáis hablar mucho porque voy a hacer esto que os encanta, que es hablar de otro podcast. Ya hablé en 8 sobre 10 mucho de Nomás Sky. Te voy a echar esto por la cabeza. Ya lo sé. Sé que te encanta. Red Bull, Jinger. Y he jugado mucho con mi 3DS. He jugado al... Y vi juegos suyo de la DS. Estoy pensando en el... Dale, reiníciame, reiníciame. Estoy pensando en el subtítulo, que es Gol. Gol, vale. Se estaba pensando WarioWare y estaba pensando Smooth Moves, no sé qué tal. Gol. WarioWare Gol, que va a ser el último juego importante de 3DS, porque ya 3DS ya está en esa zonita. Y... ¿A qué está bueno? Te escucho, ¿eh? Link's Awakening. Ah, no. ¿Os acordáis que lo tenía mitad y mitad? Sí. Pues no he terminado. Ahora ya ha salido de la pared. Ya está ahí. Perfecto, perfecto. Bueno. Yo vi que... ¿Y tú qué tal? Que nos estabas comentando. El Wario. El Wario. El Wario es muy guay, muy guay. Muy guay. Muy guay. Muy guay. Muy guay. Muy guay. Pues yo he jugado, ya que me preguntáis, me he pasado Super Mario World. Muy bien. De Super Nintendo. Habías dicho en Fanny que era uno de tus propósitos. Así que... Sí. Estamos muy orgullosos de que hayas hecho un check en un propósito. Por la verdad, por primera vez, eh... Espera, podríamos haber traído los propósitos que nos hicimos de jugar este verano. Pero a ver, las carretas las has hecho tú. Yo la verdad es que no me acuerdo. Ya, pero yo que sí. Yo no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, mi idea era pasarme Super Mario World. Lo he conseguido. Mi idea también era pasarme... No me acuerdo. Algo más tenías, es verdad. Bueno. Ah, bueno, espera. ¿Qué pasó con Jurassic World? Ahí está. Ahí está. No, pero porque ese estaba en Play 4. Y ¿sabes qué pasa? Que me fui a la playa una semana y me llevé la Play portátil así, ¿no? Eso, en la maletilla esa. Pero como allí no había Wi-Fi, o sea, había, pero tenías que contestar. No podía entrar con este. No me dejaba arrancarlo porque es digital. ¿No conectaste la Play con el móvil? No, porque es que me había descargado una actualización y me iba a hacer el móvil. Así que... Así que... It's been a long day without you, my friend. Cuando vuelva los dinosaurios, yo creo que están ya para irse a la universidad. Porque hace un mes que no los... No lo vas a retomar, ¿no? Sí, ¿por qué no? Porque ese auto engañarlo. Estoy en el tercer parque ya. Hay cinco. Tienes beta de FIFA. O alguien... El Shenmue. Uf. Pero escúchame, que esto en realidad, eso es. Me pongo el Jurassic World para dormir, que tengo la Play en la cama ahí. Así. Y ya está. Lo que pasa es que no se pausa. Claro, no va a ser. Entonces, si te duermes, los dinosaurios escapan. Y de repente... De repente... De repente... Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Aparte, dieron en español. Que por cierto, Jurassic World Evolution 2, la segunda. Fallen Kingdom. Y la verdad es que la película es una mierda. Pero el juego es mucho mejor. ¿Sí? Sí. La viste por... Es que me hace mucha gracia el... O sea, la idea de tú, de pronto, Jurassic World, nunca te había... O sea, te escuché ser fan de... Bueno, no, no, Jurassic World me gusta. De pronto, llego con una puerta de... Bueno, estoy vizadísimo. Sí, sí. Se ve la segunda. Vino súper fuerte. ¿Por quién eres? Pero ya, no. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a mí los juegos de estrategia en tiempo real, tipo SimCity, tipo Hello Wars, fíjate tú. Sí. Age of Empires. El Age of Empires. Toda esa mierda. Tycoon. Los Tycoon no se juegan porque yo pensaba que eran un poco mierda. Ay, yo me lo pasaba pipa. Claro, pero yo no sabía que eran una copia tal cual. O sea, que los hubiese jugado. Sí, ibas paseando por el parque. El tema hospital, por ejemplo. A mí todas esas mierdas me encantan. Porque es como desver el mundo arder. Y también un poco por otro lado desver... O sea, todo lo ordenado que no soy en la vida, lo soy en los parques. Y eso mola. Porque es que es como que estoy haciendo... Ay, esto no me gusta. Lo tiro toda la mierda y lo vuelvo a hacer. Más bonito. Así es. Sí. Y por eso me gusta mucho. Así que no juego un tipo de esos juegos. Pues... Pues yo así cuesta muy bien, la verdad. Sí. Bueno, pues me lo apunto. Me lo apunto porque ahora mismo estás a ser tapados. Vamos a esperar que baje porque va a bajar fijo porque no lo está comprendo ni el Dr. Jamón. Pero bueno, dicho esto, viene el mes de agosto dentro de que no tenemos ningún lanzamiento triple A. Tenemos un Shemu ahí más caliente que Achurrers Stick. ¿Jugasteis en su momento como para apeteceros más este? Pero tú te crees que éramos ricos. Tú te crees que éramos ricos. Que teníamos ladrincas. Sí, yo jugué. Porque tú sí, tú sí. Tú sí la aprendes. Sí. Yo tuve ladrincas después cuando le dijeron, la van a dejar de fabricar. Y le dije, papa, papa. Y en el centro mail la bajaron como a 20.000 pesetas. ¿La bajaron como a Quebramos SEGA? Más o menos ese nivel de bajar precio. Sí, como Gamecube cuando bajó también al saco. Joder, yo conseguí tres Gamecubes por 15 pagos cada una. Sí, sí, es que bajó una cosa brutal. El recorte inglés. Y los juegos de Gamecube estaban tirados. Con Antrax dentro. Y con lo de Dreamcast pasó. Que sí, que sí. Pero bueno, la cosa es que con Dreamcast, ese día de las Gamecubes no llegué a comprar las Dreamcast, pero había dos o tres Dreamcast a 15 pavos nuevas. Y fue como mierda, shit, shite. Lo vi delante de mí, el tío con las Dreamcast ahí. Yo me acuerdo con el Seimu de ver las cajas que había tropecientos millones de discos porque había juego online. Que yo no recuerdo online, yo recuerdo jugar al modo historia. Era muy pequeñita yo también. Era como Final Fantasy. Pero era el primero que tú podías jugar online. ¿Pero el online era el 1 o el 2? El 2, yo creo que el 2. El 1 yo no. Es que no lo sé. Bastante revolución. Bastante revolución era el 1 como para encima tener que meterle 1. A ver, escúchame, yo igual te estoy hablando del 98. Pues igual ahí no había salido Seimu. Que sí, Kona, me voy a buscarlo. Bueno, tendremos... Bueno, el 99 aproximadamente. No estoy seguro. Los 90. La cosa es que Seimu yo no tenía ni un PP para comprarme. Lo tenía la Dreamcast, pero tenía juegos piratas. Tenía juegos piratas, el Jet Set Radio, el Sonic Adventures y el Metropolis Steel Radio. El Chuchu Rocket. El Calibur o algo así. Y el Chuchu Rocket que... Que divertidísimo. Claro, yo me metí a los foros a comprar juegos de segunda mano. Y el Crazy Taxi. Y el Jet Set Radio. Crazy Taxi. Y el Top Spin. El Top Spin. Top Spin, no rayéis. Virtua Tenis. Virtua Tenis. Virtua Tenis. No haya falta de cultura, señores. Virtua Tenis. Me estáis faltando al respecto. Virtua Tenis. Virtua Tenis, es cierto. El único juego que en recreativas era como cuando juego a Little Fornite, que la gente se pone a mirar. Me ponía a jugar al Virtua Tenis en las recreativas en León y llegaba hasta King y todo, hasta el señor ese que te salía y te pasabas todo sin continuar. Te salía un señor que se llamaba King, que iba de blanco, de Wimbledon, da igual donde jugases, y te metía unos cebollazos. Incluso a ese le ganaba. Mi pequeño momento de fama en el instituto fue cuando jugaba a Little Fornite. Pero le falta un poquico de pasar la fregona, en mi opinión, ¿eh? O sea, vale que sea antro y tal. Metafóricamente abrir las ventanas. Sí, eso es. Era demasiado, demasiado underground para lo que yo creo. A ver, fue una vez. El toque antrazo ahí me mola. No, no, sí, sí. Igual es tu mejor amigo del dueño, no lo sé, pero a mí me gustó mucho la idea. Y entramos, Carlota, Víctor y yo, y la verdad es que nos fuimos sin tomar nada, pero por eso, porque había un caldo ahí a... Claro, lo que pasa en ese sitio es que es súper pequeño, están como las recreativas súper apiñadas, y inmediatamente se puso de moda y estaba súper petado. Entonces, claro, la sensación es eso de calor y además como estás bajo tierra es una sensación un poco rara. Llevo pensando en poner una recreativa aquí bastante tiempo. ¿Una recreativa? Sí, una Naomi. Hombre, es que eso es lo que falta. Una Naomi, pero en plan tuneada, ¿sabes? Con todo dentro. Bueno, en fin. Vamos a hablar de lo que es actual, porque la gente que nos está viendo, no todos son generación... sino todos son millennials de arriba. Bueno, si nos está viendo alguien, pues estará todo el mundo de vacaciones. Pero da igual, eso no importa. De vacaciones nos vamos a ir a las tierras del sur de Estados Unidos para revivir las aventuras de... ¿Cómo se llama el protagonista nuevo, Rafa? Eh... Morgan... Morgan Stanley. Da igual, Morgan. ¿Cómo se llama? Capitán Morgan. Vamos a llamar el capitán. Por Dios. Uf. Morgan. Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan. Arthur Morgan, eso es. Yo, la verdad es que estaba en la presentación del fantástico Galaxy Note 9 en Nueva York, justo que estaba presentando a la vez que el tráiler de gameplay de Red Dead Redemption 2. Sí, que te estaba mandando yo WhatsApp, hijo de puta, lo has visto, y el que no... Y veía espumeando ahí en WhatsApp, y yo pensando, y yo ahí en medio de... Dice el iPhone, es gaberibere, y yo, joder, claro. Y tú con el Fortnite en el móvil. Aparte que, no, poca cosa, 8 gigas de RAM, hola, es más potente que el ordenador de Muni, ¿sabes? Ya. En fin. La cosa es que estaba con eso y no estaba, y no pude verlo hasta hoy. Porque te volví a viajar, no sé qué. ¿Qué le pasa a Rockstar? Que se te cayeron las bolas, ¿no? Sí, aparte de un moquillo ahora. Por Dios. ¿Qué asco? Dio la casualidad que pasamos por las oficinas de Rockstar en Nueva York. Ay, la casualidad. Hay mis muertos, la casualidad. Uno de los chicos, Chuboy, tenía que ir a... Conocía al community manager, no sé qué, y querían hablarle de una campaña, no sé qué. Y fuimos ahí, a la puerta. En realidad, no más que el logo, no más que estaba dentro de la oficina, pero en Rockstar, pero ya está. Pero por fuera podría ser donde vive Valerie Sanford, en el Barrio Coyote. ¿En qué zona está? Está en Lower Manhattan. Y en una zona entre tiendas y tal, no sé qué, una puertecica y subes y es Rockstar. Pero bueno, ¿qué les pasa a esta gente? Qué maravilla. ¿Por qué...? Bueno, tenemos aquí el experto... Les pasa que se tiran 10 años para hacer un juego y claro. Pero realmente, mi pregunta es, ¿Es eso rentable? Obviamente sí. ¿Pero mira GTA? Quizá no habría sido rentable si no hubiesen sido tan listos de... El online de GTA irlo renovando y ganar pasta con los micropagos. Pero realmente ves que sí que han sido muy listos porque empezaron a tantear el tema del online desde GTA 4. Y de hecho, el primer Red Dead Redemption es realmente el primer online sandbox que si lo volvéis a jugar ahora os daréis cuenta de que hay un montón de cosas en GTA que ya estaban en Red Dead Redemption. O sea, que ya tenían una idea muy clara. Y obviamente es rentable. Y el online de Red Dead Redemption está claro que le van a sacar partido. Todavía no sabemos nada del online. No, de hecho, en el video gameplay este lo que dice es que es la parte 1, que es introducción. Claro. O sea, nos ha contado un poquito así, en general, de qué vamos a ver y ya nos han caído los huevos al suelo. Más la segunda creo que van a hablar un poco más de los atracos, ¿no? O las formas de... como que se mete un poquito... O la caza o algo así. Yo creo que decía... Sí, decía en general gameplay. Decía en el siguiente trailer seguiremos hablando de gameplay. O sea, lo que más me sorprende de todo esto es que como es tan diferente... Hay empresas de videojuegos que hacen las cosas de forma tan radicalmente mejor que otras. Por ejemplo, hablamos de Naughty Dog. Cuando Naughty Dog saca un juego es como... De Naughty Dog, me acuerdo... ¿Cómo se llamaba? La pareja de policías... Oh, por Dios. Stark y Hatch. Bueno, sigue hablando ahora... Bueno, Naughty Dog, cuando saca un juego, ¿qué pasa? Normalmente es un juegazo, ¿no? Especialmente desde Uncharted 2, 3... El 1 está muy bien, pero es bueno. Sí, pero se nota la diferencia. Si lo juegas el 1 y el 2, hostias. El 2 es otra película. El 3 ya te cagas en las bragas. Si hablamos de Last of Us ya no podemos decir nada. Y de Last of Us 2 tiene pinta de ser Dios. Y Uncharted 4, pues hola. Y los Legacy también la puta hostia. Claro, entonces luego cogemos... Vamos a irnos a otra empresa que lo haga... Kenan Lynch. ¿Es de Naughty Dog? ¿Era de Naughty? Igual me he precipitado, ¿eh? No, yo creo que no. ¿De quién era? De... no sé. De otro dog. Vale. Es un dog. Vale, adiós. Adiós. La cosa es que, por ejemplo, coges a... I.O. Interactive. Coges a Rockstar y recoges cada uno de sus títulos y en todos le muestran una maestría de la hostia y sobre todo que es radicalmente diferente al resto de juegos que intentan hacer lo que hacen ellos. O sea, hablamos de un Ubisoft que será por pasta de Ubi con los Assassin's Creed y hacen juegazos increíbles. Sí. Pero luego bajas al detalle de GTA versus el detalle de otros juegos. La diferencia está en que, claro, un Assassin's Creed se hace en dos años y un Red Dead Redemption se hace en seis o siete o ocho. Assassin's Creed que venía de Piece of Persia. O sea, que en realidad el desarrollo estaba conciéndose desde hace un mil años. De hecho, el primer Assassin's Creed estaban desarrollando un Pinso Persia y se les cayó la licencia o no sé qué y dijeron, pues ya verás tú. Y les quedó de puta madre, si no vamos a decir que no. Pero la cuestión es esa, es por qué son tan jodidamente buenos y sobre todo, en el detalle, por qué son tan superiores al resto. Es esa mezcla que difícilmente se consigue, pero que de mantener una buena, yo creo que cultura de empresa. Es decir, hemos sacado un juego que está muy bien, que es el primer GTA, con unas ideas de puta madre, luego el 2 y tal, y luego ya está GTA 3, que ya fue, digamos, el... La revolución. Vale, esto es la hostia ya, en 3D es la polla. Es de locos, de locos. Y a partir de ahí, o sea, yo creo que es una labor titánica dentro de la propia empresa y que, lógicamente, gran parte del mérito están los hermanos Hauser y en Leslie Benzies, que estuvo con ellos mucho tiempo y ahora no está en Rockstar, pero este tío es, digamos, como el tercer Hauser. Y de mantener esa cultura de, aquí hacemos juegos de la puta hostia y aquí hacemos juegos de enamorados de la mafia, del cine, de no sé qué, no sé cuántos, y si vienes a currar aquí, o sea, currar en Rockstar tiene que ser... Como currar en Nintendo, que ya tú directamente llegas y dices, si voy a currar aquí, tengo que dar el 150-200%, porque todo lo que se hace aquí es... Pero también medio, es que hay una parte de medir en tiempo de cada cuánto se comprometen a una entrega de juego, de videojuegos, igual que en el cine, videojuego, industria, como cultura, como arte, o como empresa, de hay que sacar este producto y Assassin's Creed tiene como unas fechas mucho más cerradas y tendrá pues eso, esa anualidad. Y aparte, a nivel de equipo, hay un valor no solo cualitativo, sino cuantitativo, es que a lo mejor Rockstar trabaja con una plantilla de yo qué sé. Tú imagínate un Assassin's Creed, pero desarrollado en 10 años. Ya, pues puede ser una locura, claro. Claro. Igual en dos años se cascan un Assassin's Creed, que en comparativa es, ok, cada uno su línea, pero no es justo compararlo tampoco, coño, no estoy diciendo eso, porque al final es porque son, y la respuesta yo creo que está básicamente en, los deadlines de Rockstar los pone Rockstar. Esa es la cosa. Y está claro que Rockstar, incluso el Table Tennis molaba, o sea, incluso su peor juego, entre comillas, es un juego de puta madre, que puede ser el E. Noir, sin contar Table Tennis, que en realidad yo creo que Table Tennis lo quisieron meter en un GTA y dije, vamos a probar cómo queda, o algo, porque si no, no tiene sentido. Pero su peor juego, me dices tú, que me dices tú, L. Noir, que es un poquito repetitivo, o Bully, que dentro de tal, son juegos que tampoco son obras maestras, pero sí que son... Sí, o los Midnight Club, que tienen su público y ya está, en plan... Claro, pero los Midnight Club dentro del mundo del tuning, dentro del mundo de las carreras, son juegos que funcionan súper bien y que por más a Midnight Club 3, el Midnight Club 3 Club Edition este, era la hostia. Y bueno, todo era la hostia en general. La cosa es que, por ejemplo, dices, Bully, ¿no? No era un juego técnicamente revolucionario, ni tampoco tenía unas mecánicas... Pero sí que el concepto... Incluso el mundo abierto era más pequeño, además, o sea que... Claro, pero el concepto del juego es único y es revolucionario, tan revolucionario que tuvimos que cambiarle el nombre de Bully a Caniskanen Edit. No, no, pero en Estados Unidos era Bully. Caniskanen Mey fue en Europa. O sea, hubo mucha polémica por lo de Bully y todo eso, pero sí que se quedó. Claro, al final es un Bully, o sea, es un juego que trata del bullying, desde un punto de vista, o sea, en primera persona. Y es que premie el bullying. No, tampoco lo premia. Es un juego, pues, como de la misma forma que una peli de... Al final hay un moral o algo. Hay un mensaje en plan de... Al final lo malo. No, pero es de la misma forma que los juegos de... que los GTAs no glorifican los gangsters, los asesinatos y las mafias. Es decir, lo glorifican en el mismo sentido que el padrino lo glorifica, ¿sabes? Es una historia de ficción y como tal, pues, la gente chunga tiene cierto glamour. Y en Bully están tanto los que hacen bullying como los que lo reciben, como los que lo reciben que a su vez lo hacen. Tampoco lo he jugado, pero no sé hasta qué punto trabaja la empatía con el personaje. ¿Tú te puedes personificar a tu... No, no, no. Es un cálculo. O sea, no hay un nivel de esto. No, ropa algo de peinado y tal. Pero luego tienes una historia muy definida. No, es simplemente pues esa historia. Es la historia y de hecho tú... Yo no me lo he pasado, eh, pero... Como que te alías en un momento con los novatos. O sea, él es como... es un tío así un poco chungo, pero luego hay gente como más chunga que él, ¿no? O sea, más Bully y más... Hay un personaje que es un poco así como el enemigo. Lo tienes en Play 4 por 7 pavos. Así. Sí, te hace un fin de... Sí, que por cierto, Bully, la idea es súper buena, pero en realidad, no sé si lo sabéis, está basado en un juego súper antiguo de Spectrum que les encantaba a los Hauser, que se llama Skull Days, que iba de... Skull Days de días, no, Skull Dace, ¿vale? Que es como Days, es como... Sí, sí. Y iba de eso, de que ibas al colegio y entonces tenías que hacer novillos, rollo tiraletizas al profesor, pelearte con la gente y tenía ese rollo de que tenías que llegar a las clases a la hora determinada porque si no te echaban la bronca y eso. Ah, sí. Era súper peculiar. O sea, volviendo un poco a lo que decía de los peores juegos de Rockstar, es que al final dices tú, joder, Bully es un juego que, bueno, tampoco es la tal, pero es un juego que llamó mucho la atención, que es muy divertido y que es único de su manera. También Elaine Noir. Elaine Noir es repetitivo relativamente, pero las animaciones de la cara, que podría haber sido perfectamente un test y pueden haber hecho un test y haberse lo quedado para ellos, y ellos dijeron, va, metemos un poco de mano aquí y hacemos un juego. Y en tres añicos o así se sacaron el juego de encima. Y dices, bueno, no es la polla, pero sí que es verdad que es un juego que técnicamente os supone un cambio, que a partir de Elaine Noir todos los juegos tipo narrativo tienen que tener unas animaciones faciales decentes y a partir de ahí cambian las animaciones faciales en los videojuegos. Sí, avanzan. Es curioso que el sistema específico que utilizaron los de, que lo tenían los de Tim Bondi patentado, ese sistema específico no se ha seguido usando, pero porque Tim Bondi se fue a la mierda y yo no sé, pero es bastante posible que la gente que trabajó en ese sistema de captura se haya ido y tenga experiencia gente pues como los de, lo que han hecho los de Hellblade o yo qué sé. Perdona, los que vi que los juegos de Rockstar que hayan jugado es que trata muy bien la no ficción. Me refiero, dentro de la no ficción de GTA que puede ser pues el ritmo natural de la calle o cierto libre albertío o la relación con una familia o como en el paisaje oeste y época vaqueros tal, como no desentona porque de pronto, yo qué sé, como una combinación de ficción y lo que puede ser realidad muy guay y Ubisoft a lo mejor pues se centra más en una ficción más pura o esto de temática después de juegos. Supongo que habrán considerado cuáles son sus puntos fuertes y no sé, no sé. Lo que está claro es que Rockstar no hace nada por hacer. Esa es la sensación que tengo, que no hace nada por hacer. Saquen lo que saquen, tiene un sentido, un motivo y un porqué. Y si te sacan un puto juego de ping pong, pues te lo sacan a 30 pavos porque no te quieren engañar, no te quieren estafar. Oye, te cobro 60 pavos hoy Rockstar y te encalomo un juego de ping pong que no hay ni manos. O sea, solo está la mano, sale la pala. Pero todo lo que hace es con un propósito y veremos hasta dónde llega el mundo de Red Dead Redemption y si lo online es, no sé, dura tanto como GTA V, lo cual se me hace bastante complicado de creer que un juego como Red Dead Redemption pueda tener la duración de GTA. Y una cosa que me ha llamado siempre la atención de los videojuegos es que por desarrolladoras o quien publica cada uno de los juegos, es un público que cambia muchísimo a la fidelidad que puede tener un lector con su editorial. Tú puedes ser súper fan de una editorial y no ver libros más allá porque sabes que lo que saque esa editorial te gusta y te sientes más cómodo y las temáticas te molan y los tipos de escritores que publican te gustan. Los que jugamos a videojuegos en realidad no tenemos tan fácil como solo agenciarnos una desarrolladora porque Rockstar... No, es que cada uno toca unos palos tan distintos que no es ¿Qué te mola más Rockstar o Ubisoft? Hostia, es que no te lo... Pues depende del año. ¿De qué año me dices? ¿De qué año hablamos? Tampoco hay ninguna... Creo que las editoriales tienen un abanico también mucho más grande de títulos, o sea, de géneros y títulos en la editorial que lo que es un publisher que al final pues se especializan y supongo, entiendo yo, lo que me da a mí el cerebro que no estoy muy metido en la industria de librera, es más barato hacer un libro que hacer un juego. Sí, pero en la forma de distribución después no es, o sea, los contenidos, claro, son diversos pero una editorial, igual que puede ser una empresa quien publica cada uno de los juegos que diga, no, pues a mí me interesa solo este tipo de temáticas o de encargos a desarrolladoras de hacer un tipo de juego. Hablando de lo que se ha visto en el vídeo, porque hemos hablado mucho de Rockstar y también de Red Dead pero hablando de lo que se ha enseñado de Red Dead 2, que es lo que se ha enseñado en el gameplay quería que me comentaréis vuestras impresiones específicamente de lo que han comentado de cómo va a ir la narrativa y cómo van a ir las misiones secundarias y cómo va a ir la interacción del jugador con todos los personajes y todas las personas que te encuentras a lo largo del juego, porque me parece muy importante. Es algo que en el primer Red Dead ya tocaron mucho y que de nuevo lo volvieron a expandir en GTA V lo de me encuentro con una persona random y puedo si quiero pararme o si no seguir para adelante y ayudarla y tal. Help me, help me. O lo de me voy en la secundaria pero que simplemente me aparece una letra en el mapa y es como me voy aquí porque me aparece una letra. Por lo que han enseñado y por lo que yo he leído, tienen la pinta de que ya no va a ser tanto hay una letra en el mapa y me veo una secundaria. A lo mejor la misión principal sí, para que no te pierdas mucho. Parece que por el camino te vas buscando una movida. Parece que va a ser más orgánico, sí. No sé si decirte procedural porque está muy de moda, pero sí que puede ser que sea aleatorio o que molaría que realmente tuvieses que explorar. Sí. Que no sea un, oh, hay un punto amarillo, voy a ir para allá. Oh, hay un... No, porque es que en realidad eso le... Al final acabas poniendo el piloto automático cuando llevas muchas horas y son a las dos de la mañana de un sábado que le has dicho no, no salgo, a lo mejor me incorporo luego. No te has incorporado ni de coña porque te has quedado jugando al Red Dead. Son a las dos de la mañana y dices tú, guau, me voy a explorar. Y de repente ves un punto amarillo y dices, guau, venga, voy para allá. Y al final la casa tiene un poco de forma mecánica. A mí me ha gustado mucho que le han dado una vuelta más a lo de la fama. No es que te vas haciendo malo o bueno. Es que le han sumado un punto rolesco en el que si te encuentras alguien en el camino es paras y de pronto decides, ok, alright, y pasas o le pegas un tiro o le amenazas. Sí, que ya no solo le pega un tiro, además lo dicen específicamente. Tal cual. No solo la pistola, no es solo la única herramienta que tienes para relacionarte con la gente. No, no, es el de fama, pero fama buena o fama mala. Pero le han dado otra vuelta de cómo llegar a ese punto. O sea, como qué perfil de malo, qué perfil de... No sé, eso está muy guay. Y hay otra cosa que no sé si os habéis fijado, que Rockstar realmente en la narrativa bifurcada casi nunca la ha tratado mucho. En GTA IV había como dos finales. Y bueno, el GTA V tiene también como tres y eso. Pero una cosa muy tímida. En realidad, todas las misiones principales son la misión principal y ya está. Y luego al final te dan como un poco de opción. Y la misión secundaria será que la misión estaba encapsulada en su primera... Podía tener continuación, pero era esa misma misión y esa línea argumental. Pero en el tráiler se veía una cosa, en plan una mujer que se la encontraba por ahí y decía, tú mataste a mi primo, no sé qué. Que te lo echa en cara caminando, además. Claro, que me hace pensar, hostia, o lo has hecho a random o lo has hecho en una misión principal o en una secundaria y de pronto te encuentras a esta señora. Eso también me ha llamado la atención. Eso es brutal. Está entrando por la cámara. Vale, pues vamos a bajarlo. No, quítalo. Vamos a quitarlo, sí. Problemas técnicos. A ver si no se va a oír bien. Bueno, ahora lo vemos. Ahora lo veréis. Porque hemos tenido que meterla otra vez. Que eso me llamó mucho la atención. Justo tú vas caminando, tal cual, y de pronto una chica que camina a tu lado te dice ¿Pero qué coño tú mataste a mi primo? Sí. Si depende de lo que hayas hecho, es que igual eso está atado a la historia principal. Que luego está muy bonito visto en el gameplay. Sí, pero que igual es super lineal. No lo sabemos. Pero bueno, no sé. Parece que no. Vamos a hacer una pequeña pausa técnica, amigos. Y ahora volvemos. Bueno, solucionado nuestro problema técnico, técnicamente debería oírse perfecto. Así que técnicamente deberíamos continuar porque nos hemos quedado ahí en Red de Red Dimension como el que se queda mirando secundarias o liándola en el GTA con las estrellas ahí con las cinco estrellas de aquellas. Llevas huyendo media hora y que no se bajan. Pues bueno, vamos a hablar también de lo que ha sucedido en la Comic Con, que siempre la Comic Con de San Diego siempre es motivo de comentario. Aunque no sé si lo de San Diego, porque sé si la Quake Con, ¿no? En la Comic Con revelaron lo de Spiderman y Meliao. Sí, con la Quake Con, ¿no? Sí, pero Quake Con, ¿qué es? La Quake Con se hace cada año y es rollo todos los juegos que tradicionalmente eran de y de software, aunque ahora están un poco, porque muchos son NPCs y eso, pero sí, básicamente Quake, Doom, etcétera, etcétera. ¿Ecétera, etcétera o qué? Y han presentado... ¿Duke Nukem? ¿Duke Nukem? ¿Un Real Tournament? No, Unreal es epic. Unreal es epic. Es el que no hay. O sea, bueno, ya me parecen las Con, Quake Con, Twitch Con, YouTube Con, tal, ya los estamos pasando. Sí, pero es la Quake Con, realmente es una de las que tiene más solera, porque yo creo que se empezó a hacer o el mismo año o al año siguiente de que saliera el primer Quake, o sea, Tela. ¿Qué año el primer Quake? 1997. ¿Sí? ¿O 96? No creo, no sé. Por ahí. Así, así, así. Sí. O 98, no me acuerdo. O sea, había muchos píxeles entonces, ¿eh? Es que me acuerdo del 3, Arena. Y siempre, tradicionalmente, siempre se reservan todo lo que tiene que ver con Quake, Doom, etcétera. Se los reservan para esta conferencia, porque ahí saben que va la comunidad hardcore de peceros, hay peceros de sótano, y los modders y todo el mundo. A ver, ¿cuál es? Junio del 96. Bueno, bueno. Sí, era... He pañado casi por un año, tío. 96, ¿eh? Bueno, entonces tenemos el Doom Eternal, sí, que han presentado, si os acordáis, en el E3. Se dijo. En la conferencia de veces se puso como un teaser ahí que se veía un poco, y que tenía, a ver, súper parecido al Doom 2, pero lo llamaron Doom Eternal, y ahora cuando han presentado el gameplay, se ve que en realidad, igual que el Doom nuevo es como el Doom 1, este es como el Doom 2, porque es el Doom 2, si os acordáis, el subtítulo a Hello Nerd. El Quake, no era el Quake, no era de Doom, fíjate. No, hostia, yo era de Doom porque mi tío era de Doom, y del Wolfenstein. Pero bueno, a ver, el ritmo de Doom, del reboot este, muy top, todo el mundo de acuerdo. Rapidísimo Y es verdad que bueno, ahora hemos visto Que tenía ganchos, movimientos De dash De sprint, colgarse Tipo parkour El cuchillo este en el brazo Que le sale El cañón de hombro Que eso también lo creo que había en Doom 2 Si no me equivoco, algo parecido O por lo menos los bichos malos los llevaban Sí, puede ser el jugador Porque tenías el BCG Demonios con daño Físicamente visible Sí, que esto es rollo como los coches que tienen El daño Le pegas un tiro en el brazo y el brazo se le cae Sí, es rollo, yo vi como unos Conceptos Dibujos y eso Donde se ve como varias El demonio al principio súper bien Y luego machacado con más sangre Y luego hecho una mierda, esa es rollo Puedes invadir y ser un demonio En la partida de otro jugador como en Dark Souls Como en Dark Souls Lo he encantado ahí Sí, sí, sí Y está guay, tiene sentido Que pueda ser ahí un bichaco Y luego versión para Switch confirmada La han confirmado, sí Desde el mismo lanzamiento Que no es como a la primera vez No, es que al final estamos sacando los mismos juegos para Wii U Que para Switch Y Switch es un consolón Y Wii U era una mierda Entonces, a ver si nos focalizamos un poco Que tienen muchas cosas muy chulas Pero también, joder Es que justo se fue con Wii U Sí, yo creo que lo han Han hecho lo que decías tú Que el primero era Tenía un ritmo como muy rápido Y han dicho Vale, pues vamos a dinamizarlo todavía más Entonces han hecho ese rollo de parkour Te puedes como enganchar a palos Pero escucha una cosa Lo de puedes invadir y ser un demonio en la partida de otro Quiere decir que Yo me meto en ese modo Y de repente en la partida de un handbook Que está en su casa con sus amigos Ah, me compré el Doom De repente apareces tú Te lo fungas Te lo fungas Tienes opción de desconectarlo si quieres Tienes opción de jugar offline Pero yo Bethesda Si podéis dejarlo activado por defecto Y que hasta que no se enteren Y lo desactiven Jueguen así Guay Es que eso es Porque si uno no va a activarlo Ni Perry Ya está, ya lo he dicho Probablemente lo hagan así Que lo cuenten en la intro Tienes los huevos muy grandes Puedes jugar con esto activado Bueno, bien Interesante Interesante Es otra de las cosas Ah, va a estar ahí Pues vean, voy a pasarme el Doom Un momento ¿Qué pasó con el Doom? Hablando de Doom El Doom VR ¿Quién pasó con el VR? Está ahí Está ahí Es verdad, está Está ahí ¿Lo habéis jugado? No lo hemos jugado a ninguno No lo he jugado, no lo tengo Lo anunciaron y está ahí Pero es que 60 euros o 50 euros Y además era PC, ¿no? No, en Play 4 En Play 4 está Con la gafina VR, E, F O algo así Virtual Reality Inferno Forno Que es italiano Sí, Forno di Pedra Eso estaba pensando Era hacer la pizza Era hacer la pizza Del Forno di Pedra Y cuando arribo a casa Un demonio delicioso El servicio online En línea De Switch Será lanzado La segunda mitad De septiembre Online de Switch Bueno, desarrolla Aquí tengo un mensaje Para todos los que han comprado La Switch Jogo in line Echa peste Jogo in line 20 jockey de NES Con la función Y online Eso es Ahí está Quiero mandar un saludo Especial A todos los que A todos los fans de Nintendo Que se dan comprando La Switch Y la NES Mini Va a tener Un especial saludo a ellos Un beso No estéis solos No estéis solos En absoluto Lo que he dicho yo La última volta Que he hablado De esto Era que ¿Cuánto por ti Ha jugado A la NES Mini? ¿Vas a hacer todo el programa así? Sí, he pensado Que es Chucky Preciosi He pensado He pensado Chucky Divertiti Mejor esto Que Dumbledore otra vez O sea que vamos Word of the reader Word of the reader ¿Cuánta veggie Ha puesto la NES Mini De Dopo de comprarla? ¿Depo de comprarla? Sí, ¿cuánta? Dopo de comprarla Anda que tienes unos huevos Grande como mozzarella Bueno, sé ¿Cuántas veces? Me da vergüenza No quiero contestar Dos Dos, sí Ah, ¿cuántas? Más o menos Yo más Yo la habré puesto como Siete Cinco, siete Siete Ma la postata Tua Te ha salido Dieci euros Cada vez que lo han encendido La tua Dieci euros Las megas Tenta euros Cada vez que lo han prendido Creo que no está amortizado No está amortizado niente Yo he pasado el Mario World Yo me he pasado el Mario World Ya está Te ha costado el Mario World Te ha costado cincuenta pavos No, me han costado niente Me ha costado porque lo han encendido Veinti vechi No, pero te lo has comprado Para jugar al Mario World Como uno de salida de la Play 4 Cuando mi patch Le engancha el pasado De la jaula De la celda Ya me contaréis Porque es más largo Ya me contaréis Mola porque según vaya pasando el tiempo Le va saliendo el acento más raro Vas a acabar en murciano Mola y muy pobre Muy pobre Bueno, venga Yo jugué bastante al primer Metroid En mi defensa Jugué al Metroid 1 Jugué bastante La Famicom Bueno, el Metroid lo coges Para venir a la trabaja Así que todo bien Está todo en casa Sabegames en nube Sí Guau Bienvenidos a 2018 Nintendo Plus Joder, Nintendo Es que para unas cosas tan guay Y para otras Es la de la cebolleta App funcionalidades ¿Qué significa esto? Atención O sea, es que he puesto esto Porque es de puta coña En La página que te anuncian El servicio online De Guau, de pronto Ya por fin tenemos Online de pago Y entonces pone Features Cloud 6 No sé qué No sé cuántos Y entonces pone Aplicación La aplicación ya está Joder ¿Aplicación de qué? La aplicación online Para chatear A través del móvil Que no lo puedes hacer Con la puta Switch Al loro Que en Fortnite Lo puedes hacer Pero solo en Fortnite Porque Epic Ha dicho Los cojones Claro Pero juego de Nintendo Tienes que chatear Con la aplicación del móvil Ah, sí, eh Claro Es que yo no estoy Sí, sí No cuesta un inferno Es más No tengo amigos de Nintendo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un coñazo agregarlos Ya, sí Yo lo utilizo para mí Por los friend codes Pues lo han puesto como Lo han puesto como si fuera Funcionalidad nueva O algo así Y de hecho Ahora mismo El único juego Que tiene algún tipo O sea, puedes Chatear online Con todos los de Nintendo Y con todos los que tienen Online y eso Pero el único que tiene Alguna funcionalidad más En esa aplicación Es el Splatoon 2 Que puedes como Comprar ropita exclusiva Y no sé qué Con la aplicación Ah, que es japonés Y sí Es muy japonés De hecho, Splatoon 2 Sigue vendiendo Japón Cada vez más Porque es Sí Y luego tenemos La oferta especial Para los Es PS Plus Esto al final Sí, supongo Excepto los 20 juegos Con funcionalidades online Que eso me parece una locura Sí Está bien Pero lo de los 20 juegos ¿Qué vamos a jugar? ¿A Super Mario corriendo Para la derecha? Si es que es lo mismo O sea, no sé Vamos a jugar a Balloon Fight Otra vez Es que es No los mismos juegos Vamos a jugar Ice Climbers En cooperativo Y ponen funcionalidades online No pone juego online Oye Que quiere decir Que puede ser una tabla De High Scores Y fuera Sí, pero de todas maneras 12 meses 20 pavos ¿Pero quién va a comprar esto? Porque si no, no puedes jugar online Pues si yo quiero jugar al Splatoon Me voy a tener que joder Y lo voy a tener que pagar ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Mira, la misma pregunta Desde que te compraste la Nintendo Switch ¿Cuántas veces has querido Pensado jugar online? He jugado online Al ARMS Una partida He jugado online Al Splatoon 6 o 7 Bueno O sea, pinté un poco la mona Vale, sí O sea, los usados Y poco más Pero yo me refiero Esas partidas de Splatoon Fueron el mismo día Y lo de ARMS Fueron el mismo día también El resto ha sido jugar Yo solo En el coche O en el tubo No, yo a Splatoon 2 Yo he jugado un huevo Online He jugado muchísimo Bueno, entonces Ah, bueno, Mario Kart Tú lo tienes Correctabilizado Mario Kart Yo lo que pasa es que Como decía Lo que decía Nuz Es que no tengo tampoco Con quien jugar Entonces como que Mierda Pero bueno Pagar para que gente Del mundo juegue conmigo Sin darme cuenta Alguien ha dibujado Un pene En mi pauta Pero te he hecho justicia divina Mira, le he dibujado Otro pene Pero si es mucho más detalle Porque yo los hago Hiperrealistas Ya No, vamos a entrar en detalle La dirección del programa No se hace responsable De las declaraciones vertidas En su programa Qué arte Qué bonito Nueva actualización de Metal Gear Soy 5 Siete años más tarde Pero podemos jugar Como Quiet En los FOBs Esto es una cosa Que yo lo vi en Twitter Y dije Wow, qué guay Podemos jugar como Quiet Creo que solo se puede jugar Como Quiet En los FOB Que es Estas bases Es que tú te montas Tu base madre Para invadir la de los demás O que invadir la tuya Entonces Me parece que En la campaña Principal De esto que puedes repetir Misiones Poniéndote otra skin Y eso Me parece que no se puede Creo Vale No lo he probado todavía Y creo que solo eso Los FOBs Me parece rarísimo Que ahora de pronto ¿Por qué? Konami Porque Konami está aburrida ¿Por qué? Que no tiene nada que hacer Es que a mí me da la sensación Como Metal Gear Survive Que Kojima se fue Y se quedó ahí Un montón de gente Con contrato Y dijeron Tenéis que hacer algo ¿A qué está Konami ahora? Pues al PES ¿Al PES? ¿Todo Konami? Al PES Yo creo que lo que dice El amigo Que se quedó gente Para empezar Para acabar el Metal Gear Solid 5 Cuando lo acaben Y también Porque lo de Kojima Nadie lo esperaba Y se quedarán A lo mejor Se quedarán un poco empantanados Y a lo mejor Despedir a según qué personas De Konami Te puede hacer la empresa Y partírtela a la mitad Como hay gente Según qué Prensa escrita Sin mencionar Grupos Que están ahí Que van a hacerse el café A leerse el periódico Que no han escrito Ni una columna Bueno, bueno Estamos chiringuito ya Estamos chiringuiteando Y pa' casa Porque no les pueden despedir Porque El finiquito Que les tienen que dar Es Es astronómico Joder No pensé yo Que en la prensa española Hubiese contratos Ahí tan blindadísimos En Konami sí me lo imagino Imagínate contratos Hace 20 años De prensa Top Joder Pues yo curraba Hace 20 años Y tampoco era Pues imagínate 20 años En el mismo sitio En el mismo puesto El finiquito El finito Pues esto es lo mismo A lo mejor Es que yo no me acuerdo De la gente que sale En el este Me acuerdo de Kojima Y demás Pero Kojima Yo lo dije ya una vez Y lo vuelvo a repetir Esperad un remaster Que Konami anuncie Un remaster De Metal Gear Solid 1 2 y 3 Y 4 Seguramente En el próximo año Fiscal Garantizado Sí A ver Tonto sería No tienen nada que hacer Tienen licencias Y no tienen dinero Y no tienen income Necesitan income Para In the meantime No lo que pasa con Konami También es que Ellos tienen Una división de juegos O sea de apuestas Y de pachinkos Y todo esto Que sí Que sí Eso siempre ha sido Konami Eso nunca se ha ido Piensa en lo fácil Que es Para ellos Ahora mismo Decir Bueno No tenemos que pensar Cogemos esto que ya tenemos Nada más un lavadico Espero que se lo ocurren También es verdad Y sacar esos juegos Que van a vender seguro Es que van a vender seguro Pero Tú Tú y yo Lo vamos a comprar Seguro O nos lo mandan Pero lo vamos a tener Porque son Es un Es un easy money Ya Y eso una empresa En la situación que está Konami No lo va a dejar pasar Ni de coña O que le hagan un Sonic O sea Más allá de los remasters Que le hagan un Sonic En plan Que empiecen a sacar juegos De Metal Gear Ah sí De estos ahí Mediocres Metal Gear Aperture Y que salgan en un puerto de playa Metal Gear Survive Ha arruinado bastante La franquicia Tengo que decir Sí Porque es lo peor que es eso En mi vida Pero Bueno a ver Tampoco me va a pasar Por eso se llamaba Survive Porque tienes que sobrevivir Tú después de jugarlo Ahí no pegarte un tiro En la cabeza Pero bueno Lego Overwatch Rafa ¿Qué es esto? Pues esto es Que si te metes A la página de Lego La página de Lego Principal, mundial ¿Me lo meto Lego o me lo meto ahora? Hay una movida Que pone Lego Overwatch Me voy Y le Me voy Te lo digo Otra más y me voy Cogeme la mano y me voy Pues estamos llegando al final Lego Por suerte Lego Overwatch Ya está Tú entras en una página Y pones Lego Overwatch Y haces así con el ratón Y dice venga No va A ver Yo creo que van a ser figuritas De Lego De Overwatch Porque un juego De Lego Overwatch Bueno Podría ser Porque a todo le ponen Lego Y es gracioso Pero bueno Es la película Es la película graciosa Es la Lego Movie Esa Claro Una peli de Overwatch Ah también Una Lego Movie De Overwatch Pero para eso sacaría Primero la de Overwatch Normal Puede ser Puede ser No lo sé Hay otros de color Que se yo Bueno Y celebrando Los 500 millones De unidades vendidas De todo tipo De Playstation Todos los modelos Juntos 500 millones 500 millones Wow Playstation Playstation lanza Una nueva edición De PS4 Pro Preciosa Transparente Muy chula Muy sugerente Como con Es como Para el gamer Es como Un pequeño camisón Transparente Jolín es muy bonita Es bonita Es bonita La verdad es que es bonita Viene en un packaging especial Como era el de la 20 aniversario Que no sabemos Cuántas unidades va a haber No sabemos muy bien Cómo va a funcionar Pero lo que sabemos Es que es Una compra segura Súper bonita Por lo menos Yo me voy a comprar No sé vosotros Pero yo estoy ahí Yo a lo mejor Un Al recambio Un chaval que vaya a ser Su primera consola De pronto Ahora Joder Esos 500 millones Lo hicimos nosotros No tienes derecho Para los que hicimos Esos números Que nos regalan Esto es lo típico De que La abuela O la madre O el padre Van a comprar La Play 4 Al corte inglés Por su cumpleaños Porque si Y dicen ¿Cuál me llevo? Hija Y dice Llévese esta Que acaba de llegar Y es la 500 La 500 millones Que no sé vosotros Se la regalan y él Yo prefiero el PC Y la tira Es que esto pasa Que no hay un premio De nada Yo me he dejado un dinero En Play Que prefiero no pensarlo Pero me he dejado un dinero De Mejor no pensarlo Mejor no pensarlo Porque te queremos viva Bueno Y dicho esto ya Cerramos con Ya hemos preguntado Que habíamos jugado Estas vacaciones Ahora chicos ¿Qué es lo siguiente? Yo estoy con Detroit ¿Tú estás con Detroit? Y quieres Te lo vas a acabar ya Porque es que es muy largo Sí, no ¿Por dónde vas? No, no es muy largo ¿Tú te lo has pasado? No puedo decirlo Detroit no No puedo decirlo Porque además ¿Por dónde vas? ¿Quién lo sabe? Porque es que a lo mejor A lo mejor No, no Para que no lo digas Porque igual tú has jugado Y tu línea ha sido Por el otro lado A ver Hay un principio y un final Claro Pero 8 ¿Qué decir? Y el primero es el final Me da igual Que me lo spoileéis Pero a los oyentes a lo mejor No, no No hay spoiler de nada Voy como por la mitad Hacia el fondo Yo creo Por la mitad hacia el fondo ¿Cómo se puede contar esto? ¿Cómo lo vas a ver? Si a lo mejor ¿A cuánta gente has matado? Vamos así Yo a ninguno ¿De los 4? Ninguno ¿Qué 4? Sí, 3 ¿Hay 3? ¿Connor? El detectivo Cara Cara Y el negro Ay, qué horror Es el único nombre que no pensé Ah, el teniente Cara Sí, son 4 El negro Y cuál es el cuarto Eh... Eh... Conor ¿No? Ah, bueno Pero Conor es el detective Conor es el... Conor es el detective Bueno, como el Blade Runner Vaya Sí Cara Cara Eh... El tío este que sigue No... Y el de la revolución Claro, son 3 Bueno Sí, ya está Pues no, ninguno Ninguno Pero hay sorpresas Muy bien Hay monjas en la cárcel ¿Tú o qué vas a jugar? Eh... Yo creo que Detroit Me da un poco de pereciña Vale Y... Adiós Y... ¿Qué voy a jugar? Pues creo que va a ser el momento de ponerme con Shenmue Hombre Pero... El nuevo, ¿no? Eh... No, el 1 y el 2 Vale Muy bien Porque yo, como os he contado alguna vez Lo jugué con... ¿Pues vas a flipar? ¿Pues vas a flipar? ¿Pues vas a flipar? ¿Pues vas a flipar? Eh... El, claro, el de Play 4 El... Pues os digo, en Play 4 El de May, claro Claro, claro Exactamente No es que te vayas a poner Porque estaba este de... El Quesada Este de Dani Quesada De Hobby Consolas Que se había pasado el 1 y el 2 En drinkas Ah, sí De lo caliente que estaba Joder, claro La gente que lo tenga es normal, tío No, esa pantalla... Esa pantalla... Esa pantalla va... Cualquier día sale de ahí la niña de... La niña del... De Red Dead Ring Eh... Pues... Eh... Vale Yo, la verdad es que tengo bastantes ganas de Shenmue Eh... Y seguro que me pasaré Jurassic World ¿Y cuándo... ¿Cuándo sale Life is Strange 2? ¿Cuándo sale? No, no, no El 20... Ya... Septiembre Te digo, como el 26 o así de septiembre El 26, el 27 O sea, que nadie te va a discutir Ah, te queda un mesecito Eh... Poco más Como soy tan preferido Recordad que el día 7 Tenemos... Spider-Man Que es... Me apetece Spider-Man también The Nesbixing Así que bueno Nada, con esto, chicos Eh... Gracias por estar ahí a todos Gracias a vosotros Por... Gracias Como siempre Y... Nada más Esto es Funny Games No os podéis seguir en Twitter en Facebook Y no podéis seguir por la calle Adiós Chao A nosotros Adiós